Cantares de Amazonas Vas contándole a la gente que tampoco me conoces Cajajay que risa me da, siempre fuiste mentirosa Cajajay que risa me da, siempre fuiste vanidosa Que feliz hoy me siento yo, mi desdicha al fin acabó Que feliz hoy me siento yo, mi desdicha al fin acabó Se rompieron las cadenas, las cadenas de un mal amor Se rompieron las cadenas, las cadenas de un mal amor No creas que por tu amor voy a llorar y voy a sufrir No creas que por tu amor voy a llorar y voy a sufrir Otras mejores que tú, a mí me están esperando Otras mejores que tú, a mí me están esperando Que feliz hoy me siento yo, mi desdicha al fin acabó Que feliz hoy me siento yo, mi desdicha al fin acabó Se rompieron las cadenas, las cadenas de un mal amor Se rompieron las cadenas, las cadenas de un mal amor No creas que por tu amor voy a llorar y voy a sufrir No creas que por tu amor voy a llorar y voy a sufrir Otras mejores que tú, a mí me están esperando Otras mejores que tú, a mí me están esperando No creas que por tu amor voy a llorar y 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 voy a llorar Gracias.